Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bueno, finalmente Diego Armando Maradona fallece de un paro cardíaco, muere a los 60 años, joven por lo demás. Él estaba recuperándose en su domicilio de una operación por un coágulo en el cerebro. Que sufrió hace un mes. Diego nació en La Nus, salió de la cantera de Argentinos Junior, 1973-1980, para pasar luego al Boca Junior, 1981-1997, antes de viajar a Europa, donde jugó primero en el Barcelona, 1982-1984. En el Barcelona no le dieron la importancia que ameritaba. Todavía deben estar llorando. Después trataron de corregir su error con Messi. Y lo agarraron desde carajito. El Barcelona agarró a Messi desde muy temprano. Quizás, miren lo que me pongo a pensar yo aquí. Quizás, tratando de corregir el error que hicieron con Maradona. Barcelona maltrató a Maradona y lo dejó ir. Él sale de Barcelona a Nápoles, a un equipo de segunda categoría. Nápoles. Y el Nápoles sí le dio toda la importancia que ameritaba. Ustedes saben que Maradona, cuando tenía que salir de su casa al estadio en Nápoles, había que cerrar la ciudad. Es decir, era más fácil que el presidente o el primer ministro de Italia estuviera en Nápoles, girando, que en Maradona. Maradona no podía. El mismísimo trayecto de la casa al estadio era un evento público. La gente se tiraba encima, había que cerrar las calles para que... Es una cosa impresionante. Es que hasta contarlos es difícil. Hasta contarlos es difícil. Es decir, Maradona no podía salir de su casa en Nápoles porque colapsaba la ciudad. Tenía sus pies desde el gobierno italiano, pasando hasta por la mafia napoletana. Todas las mujeres, todo el pueblo, los niños. Es decir, una cosa impresionante. Impresionante. Bueno, en Nápoles se consagra entre 1984 y 1991. Lo hizo campeón de la UEFA, de la Serie A y de la Copa Italia. Él tuvo además un corto paso por el Sevilla. Dejó huellas en la ciudad andaluza. Aunque tenemos que decir que ya estaba muy lastrado por sus adicciones a la cocaína y al alcohol. Además de las lesiones que estaba teniendo, su último equipo fue el New World's Old Boys. Disculpen mi precario inglés. En 1993, Maradona también pudo cosechar experiencias como entrenador dirigiendo a la selección argentina en el Mundial de 2010. Tuvo periplos en los Emiratos Árabes Unidos, en México. Y desde 2019 hasta la actualidad en gimnasia y esgrima. La plata de la Superliga Argentina. Yo voy a tocar un tema políticamente incorrecto que es la relación que tuvo Maradona con la cocaína. Yo no voy a entrar en los particulares ni mucho menos voy a juzgar a Diego Armando Maradona. Así como no lo puedo juzgar por sus acciones en el fútbol, porque no soy futbolista y del fútbol conozco poco y nada. Siempre lo he dicho. Para mí son unos adultos con chores ganando millones de dólares y corriendo de un lado al otro. No cuenten conmigo para ver el fútbol. De hecho, si yo tengo que dormirme no tengo problemas. Yo coloco tres minutos de un partido de fútbol. Al menos que no sean los mundiales. Los mundiales sí les digo que los veo con un cierto interés. Pero no tengo una cultura futbolística. Si yo quiero dormirme no hay problema. Coloco un partido de fútbol y a los tres minutos créanme ustedes que estoy durmiendo. Pero es que Maradona, insisto yo, va más allá del fútbol. Maradona, durante un tiempo importante, fue adicto a la cocaína. Y hay muchos ignorantes que dicen que Maradona se metía a cocaína para jugar mejor. Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Maradona se metía a cocaína para jugar mejor? Hablando con especialistas del tema que incluso estuvieron en el estadio Sao Paulo de Nápoles en los años 80. Ellos me cuentan que es precisamente todo lo contrario. Y por ahí estuvimos viendo algunos efectos. Maradona tenía que dejar. Maradona terminaba el partido los domingos. Y en Italia los domingos es una religión. Yo estuve seis años en Italia. Una religión. El partido del domingo en Nápoles se ve con toda la familia comiendo. Es un... Un rito. Él terminaba el programa los... Él... El programa. Él terminaba el juego de fútbol los domingos. Y después que terminaba el fútbol ¿qué hacía? Se caía a curda. Bebía. Rumbiaba. Hacía fiesta. Mujeres bellas. Alcohol. Droga. Y así estaba hasta el miércoles. ¿Por qué el miércoles? Porque el miércoles dejaba la rumba. La fiesta. Diría un gran amigo mío el resbaladero de monos. Y desde el jueves, viernes, sábado y domingo él no ni bebía ni consumía absolutamente ninguna droga. Es decir que el domingo Maradona estaba en su peor momento. ¿Cómo es que se llama? El síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia. Que pone a la gente a temblar, a sudar. Entran en depresión. Es decir que todo lo contrario. No es que él consumía cocaína para jugar mejor. No. Él consumía cocaína como ustedes consumen alcohol o chocolate. Ustedes y nosotros. Y yo. No para tener una mejor performance en el deporte. Todo lo contrario. Era una debilidad, un vicio como la tuya y como la mía. Como los tuyos y como los míos. Que pagaba el domingo que estaba temblando y estaba en mal estado físico. y aún así llegó al Nápoles a campeón de Italia los Cudetto. Campeón de la liga italiana de la Copa Italia y campeón de la UEFA. A un equipucho en ese momento. Ya el Nápoles son de los mejores equipos del mundo de fútbol pero en ese momento no lo era. Es decir que era todo lo contrario a lo que se decía. Él fue una víctima de sus placeres, de sus vicios. Yo no lo puedo criticar. Ustedes creo que tampoco. Pero esto no lo hacía jugar mejor. Esto lo hacía jugar peor. Y aún así es, perdón, corrijo, fue, es y será Diego Armando Maradona. Maradona. Diego Armando Maradona. Uno de los mejores jugadores de la historia no porque él lo diga sino por sus hechos. Con su victoria en los cuartos de final del Mundial del 86 siendo la indiscutible figura y líder de una selección argentina que llevó a la final con dos de los tantos más recordados de la historia. De hecho, se le llama el gol del siglo. Su endiablado eslalón dejando atrás a cinco jugadores. Los dejó atrás. Es decir, era como si estuviera jugando con unas estatuas. Y el otro gol que hizo con la mano bautizado como la mano de Dios. Ambos en cuartos de finales contra quién? Contra Inglaterra que acababa de ganarle una guerra argentina por las Malvinas. Muchos dirán por ahí eso fue trampa. Es que fue con la mano. Ese es el mejor gol de la historia porque el deporte también es eso. El problema es que en esta ocasión lo hizo un pibe chiquitico y argentino de Villa Fiorito y no lo hicieron los grandes ricachones del mundo comprando mundiales. y hay mundiales comprados. Yo vivía en un país que compró un mundial. No voy a decir más. Con Diego Armando Maradona Argentina se subió a los hombros con ese campeonato Argentina se subió a los hombros de Diego para tumbar a Inglaterra con el conflicto de la guerra de las Malvinas de fondo. De fondo. La Iguana punto TV La verdad hecha tendencia.